En algunos casos la falta de conciencia de algunos ciudadanos para evitar el contagio de COVID-19, lo que claramente se pudo evidenciar en las fiestas de Quito como en otras, hace que las autoridades tomen medidas radicales. No vamos a ser exhortos a los GATS, sino hoy es una exigencia. Creo que el país requiere, después de los antecedentes que hemos visto lastimosamente. Se pondrán restricciones para las festividades de Navidad y fin de año. Las intendencias no van a emitir los permisos para estos eventos públicos y en todos los eventos que requieren permisos de intendencia. Por lo tanto, no se va a permitir, no se va a dar esos permisos. Sin embargo, aquellas actividades que ya tuvieron y sacaron el permiso antes de esta fecha, podrán seguir haciendo. Lo que rige desde el viernes 17 a las 0 horas, hasta el lunes 3 de enero. La prohibición y la venta y el consumo de vías alcohólicas en espacios públicos durante este periodo de tiempo no se han generado restricciones vehiculares en los ejes y en los troncales a nivel nacional. Por lo tanto, va a haber en estos periodos libre movilidad en todo el territorio ecuatoriano. Desde el Ministerio de Salud se demanda la delimitación de aforo. 50% en centros de convenciones, en todo lo que son cenas, almuerzos corporativos, en salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y afines, en centros de tolerancia, con obligatoriedad de certificado de vacunación, con dos dosis en personas de 12 años y mayores. Como el 75% en centros comerciales, templos religiosos y ferias de emprendimiento, entre otras. En los espacios públicos, prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales. En el caso de las playas, se sugiere que estén abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, informó Héctor Romero.